Esta es mi vida, joder Tiro para adelante y no me voy a torcer Que hablen lo que quieran, que me besen los pies Explícame la regla y yo la voy a romper Esta es mi vida, joder Tiro para adelante y no me voy a torcer Que hablen lo que quieran, que me besen los pies Explícame la regla y yo la voy a romper No quiero que me digan lo que tengo que hacer No quiero que me digan lo que no puedo hacer Si esto me da la vida, no lo echo a perder Si después de cada bolo yo vuelvo a renacer Y es por eso cada día estoy buscando el porqué Si yo trato de evitarla y me vuelve a pared Me dan todas las razones para hacerlo otra vez Me recuerda la razón por la que yo empecé No me acuerdo de ese día cuando estaba solo Permitieron madurar, encontrar el pato Diferentear entre fama y pato Mi giga y mi hermelada vamos a por todo Vamos a por tú Tell me all the excuses, tell me all the life Tell me what you want, want another one Tell me, tell me all the excuses, tell me all the life Tell me what you want, yo soy la verdad Ahora me sobran pistas donde aterrizar Pero no vamos a hacerlo aún, es el plan No teníamos nada que hacer aquí Pero dije que lo haría for real Con mis panitas solito aprendí No había moscata, un pussy ni la weed Si no ven poppin' quiero quemar nin No love, a no batadil Tu culo en mi mente, en mi verde, en el calcetín Cinco pavos y treinta de weed Buscando a mi spot, no es cerca de ti Necesito paper, pero Dios es paper Todo tu amor me lo puedes ingresar por paper My own, leen las reglas para romperlas Tomé a mi gente, el respeto entre las piernas Call me for another one Tell me why you got the life Tú lo sabes, no lo olvidarás No sabía lo que buscaba para fundar Estoy bien, aunque aquí no hay par Tanta barrel, me vi acostumbrar Tuve que tragar para demostrar De antes no vendía nada, ahora está mi sangre I got my hood and I got my way American dream, no voy a despertar Tengo uno en el bolsillo, por si hay que calmar El resto va en la bolsa, ready pa exportar Tell me all the skills, tell me all the lies Tell me what you want, yo soy la verdad Ahora me sobran pistas donde aterrizar Pero no vamos a hacerlo aún, es el plan Tengo uno en el bolsillo, ese mijo de las Yo soy la verdad Yo soy la verdad Ahora me sobran pistas donde aterrizar Pero no vamos a hacerlo aún, es el plan Gracias por ver el video.